Había encargado un plato de alitas en un restaurante de comida para llevar y lo que descubrió al empezar su comida es que el pedido también contenía una cabeza de pollo real. La imagen ya ha sido distribuida y comentada en las redes sociales. Según relata el periódico Mirror, un cliente en Francia afirma haber descubierto en su plato de comida rápida, consistente en unas alitas de pollo, la cabeza frita de un ave real. El autor ha dicho que la comida fue servida en un restaurante de comida rápida y lo califica de repugnante. Entre los comentarios realizados en las redes, algunos internautas critican el hallazgo y hay quien considera que alguien del restaurante debería ser despedido.